¡Hola mis chismocitos! ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a Un Marín y Un Mañanero Esa sección que tanto tanto nos entretiene donde iniciamos con el pie derecho del drama Mis amores, mientras ustedes se desayunan, almuerzan, meriendan, cena o a la hora que ustedes les agarre este video Yo ya les doy su dosis respectivos del chismecito porque vivimos en la época que la vida sin chisme no es vida Pero bueno en pantalla les aparecen los tiempos donde inicia cada uno de los chismecitos Aunque yo sé que Chimoso que se respeta no se salta ninguno de los chismecitos Como tampoco se olvida que al momento tenemos un pequeño gran sorteo en el canal Este sorteo es total, total, totalmente internacional Donde quiera que tú estés puedes participar que si resulta ser uno de los afortunados ganadores te vas a llevar el premio Por ahí en pantalla te aparece la tarjetita o sino abajito en la cajita de descripción Ahora si dicho todo esto empezamos con los Marinius del día de hoy El primer Marinius es uno de los Marinius más hermosos que he podido traer esta semana Y tiene que ver con la bloguera Farah Dukai y su esposo Ambos son dueños de la marca de cuidado de la piel Farsali Que también se considera una marca de maquillaje porque tiene creo un par de productos de maquillaje Ellos tienen un matrimonio compuesto ya de 9 años y es muy muy querido por la comunidad de la belleza Hace algunas semanas ella subió un video donde nos contó todo lo que había sufrido Y lo que estaba pasando por no haber podido quedar embarazada durante estos 9 años de matrimonio Y como muchos de los comentarios que muchas personas le dejaban Terminaban afectando su vida, su autoestima, su salud y muchas cosas más Hace muy poco tiempo también yo les traje un video de como ellos el esposo que es el CEO de Farsali Había tomado la dura decisión de ya no vender Farsali por medio de Sephora Ya que esto le estaba trayendo bastante bastante estrés a su vida Porque era como que cumplir con cosas bastante grandes Y él quería ya dedicarse más a su matrimonio, a su esposa y así Bueno, el día de ayer nos sorprendieron con la noticia de que Fara está embarazada Si mis amores Fara está embarazada Lo dio a conocer ella en un video en su canal de YouTube Y también en un pequeño video en su cuenta de Instagram Y por lo que veo su barriguita ya tiene unos 4 meses más o menos Y no hay cosa más divina que ver este sueño hecho realidad Para las mujeres que desean ser madres y como ella había dicho en su anterior video Que el ser madre era algo que lo tenía desde muy, desde muy chiquita Que es como un sueño Y ver que este milagro se dio, que el milagro de la vida está en su vientre creciendo No hay nada más bonito que traerles esta noticia de parte de Faraq Y que ahora en su matrimonio va a estar compuesto de 3 Y el amor más grande del mundo se les ve a ellos con esta noticia de el embarazo Dios mío, qué bonito, qué bonito Espero que muchas mujeres que estén en la búsqueda de su hijo Se cumpla este mismo deseo como se les ha cumplido a Faraq Así que muy, muy bonita noticia Ahora sí, vámonos al siguiente chisme rapidito Ok, el siguiente chisme rapidito tiene que ver con Ariana Grande De que ahora poco estuvo en una entrevista en un show de radio que se llama Sash Sam Donde ella criticó duramente a quienes no han estado respetando las normas de distanciamiento social Durante esta cuarentena Incluso ella lanzó una dura crítica a aquellos influencers, los tiktokers en sí Que se divierten en cuarentena y que no han mantenido ninguna de las reglas Han hecho fiestas, no han podido fallar en ningún cumpleaños ni nada Y han estado dedicándose a viajes y fiestas y así Y ella los ha criticado bastante Bastante los criticó en esta entrevista Inclusive Dixie de Amelio Quien a ella se la vio comiendo fuera durante la pandemia Opinó sobre los comentarios de Ariana Grande Y dijo realmente no sé qué pensar Quiero decir, pues tiene la razón Tiene la razón Ella es una reina y la amo Eso fue lo que dijo Dixie de Amelio Y es verdad, hay muchos influencers Muchos tiktokteros, muchos instagraming que no han respetado la cuarentena Y lo hemos visto de COVID Inclusive en una de las categorías de los Mary G Awards Vamos a tener el COVID de el año Porque hay muchísimos También vamos a hacer el COVID responsable del año Y ya estamos trabajando en las categorías de los Mary G Awards Pero muy bien con Ariana Grande que haya alzado la voz Y que haya criticado en cierta forma Aquellas celebridades que no han respetado esta cuarentena Bueno, dicho esto Vámonos al siguiente chisme rapidito Que es el último de este día El siguiente chisme rapidito Tiene que ver con la hermosísima Khloe Kardashian Que acaba de vender su casita Así, su pequeña casita La que tenía así para todos los días Y de esa forma empieza como que un nuevo capítulo de su vida A finales del mes de mayo se sabía que ella había querido vender su casa Y la tenía puesta por casi 19 millones de dólares Esta casa que mide casi dos acres Tiene una hermosa hermosa vista al cañón de Malibú Y ella la compró a Justin Bieber por un poquito más de 7 millones de dólares en el 2014 Ella realizó algunos cambios en esta mansión Y pues la terminó vendiendo por la módica cantidad de 15 millones de dólares ¿Y quién la compró? Bueno, la compró un youtuber y blogger de estilo de vida Que se llama Darman Quien ya estuvo también poniendo en sus redes sociales Que había comprado la casa Y que dice que mejor manera de celebrar el cumpleaños de mi compañera de la vida Laura E.G. Que es festejar también con la compra de nuestra nueva casita Así modestita de unos 15 millones de dólares Y ahí está la foto donde ellos compartieron Esta hermosa casa que compraron Que pertenecía pues a Khloe Kardashian Anteriormente a Justin Bieber Y ahora a estos bellos Instagram 15 millones de dolaritos Así como quien no quiere la cosa Pues no es mucho para ellos Y muy bien para quienes han comprado esta casa Y van a escribir un nuevo capítulo en su vida Pero bueno mis chismositos Eso ha sido todo por el Marie News del día de hoy Noticia más bella que de Farah y su esposo Que por fin lograron cumplir el sueño De que ella quede embarazada Muy pronto en el 2021 Como ella dijo en su post de Instagram Viene la mejor colaboración de su vida Que es tener y ampliar su familia Con su querido y amoroso esposo Esta pareja es hermosa Se ve que se adoran los dos Respiran amor por todas partes Y se ve que uno al otro Ay son son tal Para cual me da mucha mucha alegría Que ella ha podido lograr este sueño Solo lo de Ariana Grande Le aplaudo Muy pocos influencers Muy pocos famosos Han sido respetuosos Con esta cuarentena Con esta situación Y pues el que Ariana Grande Hable al respecto Es muy bueno Y me encanta bastante Y sobre la casita Que vendió doña Chloe Kardashian Ahora si va a empezar Otro capítulo de su vida Y empezar con su pareja Trista entonces Que ustedes saben que ya volvieron Y así pues muy bien Esos 15 millonitos Pues le llegó de maravilla Pero bueno Mis chismositos Eso ha sido todo Por el Maris News Del día de hoy Si te gustó No te olvides Regalarme dedito hacia arriba Pero sobre todo Compártelo en tus redes sociales Favoritas De esta forma Yo me doy a conocer Y esta comunidad De mis chismositos Sigue creciendo Ya que estamos hablando De redes sociales No, no, no No te vayas a olvidar Ir a seguirme A todas mis redes sociales Donde me vas a encontrar Con el mismo nombre del canal Pues Maris Jacomán Como tampoco No te olvides de irme A seguir a mi cuenta De Instagram Que ahí vamos a estar pidiendo Que nos ayudes Con las nominaciones De los Mary G Award Que este año Mis amores Se viene en candela Pero bueno No te olvides De irte suscribiendo Al canal De activar la campanita De notificaciones Y tampoco No te puedes olvidar Que no Hay mejor forma De escuchar el drama Si no es en nuestro idioma Bye mis chismositos